Hola, yo soy Fer y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este 2020, sin lugar a dudas, ha sido uno de los años más difíciles para la humanidad porque nadie se encontraba listo para una pandemia, pero estoy infinitamente agradecida de que por medio de múltiples plataformas virtuales hemos podido seguir en contacto y sobre todo que aquí en YouTube ustedes y yo tenemos una mejor conexión. A mitad de este año, yo estaba en un momento muy difícil acerca de si seguía subiendo contenido o no. No sentí esa motivación, no sentí esa energía, simplemente no me sentía yo. Pero el hecho de ver que ustedes se seguían sumando, que seguían escribiendo en el canal, que seguían compartiendo ideas en los comentarios, me hizo muy feliz y dije voy a continuar. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me siguen desde mis comienzos y a la nueva gente que se ha sumado porque ha sido muchos años de prueba y error, de aprender a editar para tener una mejor calidad en el canal, de aprender a tener una mejor dicción para que se vea que hablo de una mejor forma, es decir, de una forma más fluida. Y yo no sé cómo la estén pasando ustedes en sus países, pero aquí en Honduras la situación ha estado bastante complicada. Aparte del virus, a finales casi de este año, entre octubre y noviembre, ingresaron dos huracanes que se convirtieron, gracias a Dios, en tormentas tropicales que fueron el huracán Eta y Iota y arrasó terriblemente con la zona norte de mi país. Yo soy hondureña. Entonces, anímicamente, como hondureña se los digo, ha sido un año muy complicado. Entonces, el hecho de que haya muchos creadores de contenido hondureños que todavía han mantenido esa motivación me parece algo maravilloso porque yo pasé por eso, de decir, quiero tirar la toalla ya no más este año. Qué motivación ni nada. Pero creo que es cuando más debemos estar conectados. Creo que es cuando más debemos de poner de nuestra parte. Ahora que veo mis vlogs de cuando fui al Miro Ponduras, a la Megacom, que tuve la oportunidad de compartir con muchos youtubers hondureños o que me entrevistaron en varios canales de televisión, yo en ese momento, yo se los decía a ustedes, siento que es una oportunidad única. Y realmente sí lo fue. Este año tuve la oportunidad de que me entrevistaran también en otro canal, pero de forma virtual y fue una sensación muy extraña, pero que igual sentí que estaba muy bendecida. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo. Y que tengan felices fiestas. ¡Hoo! ¡Jajaja! ¡Jajaja!